El pueblo Garífuna tiene una cultura matrilineal, es decir, una cultura donde la mujer tiene una imagen de honor y respeto, no tanto de dominio. La natural reverencia de los poderes ligados con la madre tierra y las mujeres. En el caso del pueblo Garífuna, también la mar. Precisamente el pueblo Garífuna, las mujeres somos las dadoras de vida, pero también somos las productoras. Y era desgarrador un testimonio de una compañera el día de ayer, precisamente, sobre cómo por la cuestión de un proyecto se destruyó sus trabajaderos, sus yucales. El pueblo Garífuna, al igual que los zapotecas, las zapotecas en México, el pueblo zapoteca es una cultura matrilineal. Las mujeres jugamos un papel fundamental en la estructura y en todo lo que es, digamos, la vida del pueblo Garífuna. En ese sentido, por eso es que ahora no es casual que las mujeres, muchas de las resistencias comunitarias, muchas de esas luchas de estar empujando la lucha, están siendo lideradas por mujeres. Mujeres que muchas veces no son las representantes legales que han sido impuestas por este Estado con los patronatos, ¿verdad? Pero que está la presencia de la mujer, no solamente en la cocina, sino en la sostenibilidad, en la sustentación de la lucha en las comunitarias y en lo que es empujar, en lo que es impulsar el respeto al derecho territorial, al derecho de la comunidad. Porque para nosotras como mujeres está muy claro que perder el territorio es perder la cultura. O sea, no existe razón de ser de la comunidad del pueblo Garífuna si no tiene su territorio. Sin embargo, a pesar de esa concepción, las mujeres Garífunas sufren la exclusión. Las violencias de género contra ellas no han cesado en sus casas y comunidades y el desempleo las golpea directamente. Es increíble cómo se ha destruido. Todos los trabajadores de la yuca, cocos, todo eso lo han destruido con maquinarias. Y no sabemos de qué forma lo obtuvieron las escrituras, pero sabemos que es ilegal. Entonces tenemos que, nuestro marido a la pesca, tanto a la laguna como a la marea, nosotros siempre con la venta, venta de pan de coco, pescado y todo eso, jaibas también. Mi mamá, tenemos una microempresa aquí en la casa. Sí, mi hermana. ¿Cuánto amasan? Diario hacemos 20 a 25 libras. ¿25 libras? Sí. ¿Y dónde las van a vender? Aquí en la playa vamos a Progreso o salimos fuera. ¿Y aparte del pan de coco o qué otra? Tableta, hacemos aceite de coco también. ¿Aceite de coco? Sí, pasteles de coco, pasteles de piña, a 30, a 30 la bolsita, y ricos panes, hechos por mi mamá. ¿Tu mamá les enseñó? Sí, mi mamá, tradicionalmente mi mamá nos enseñó a hacer el pan. ¿Y desde hace cuánto le enseñó el pan? Desde que estamos niñas, ricosanos que yo, mi mamá. Las mujeres garífunas llevan la fuerza de Barauda, guerrera de San Vicente, y son las que llevan más intensamente las resistencias contra el sistema que las despoja y las violenta a ellas y a sus descendientes. ¡Negra, negra, 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 negra! ¡Negra, negra, 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 negra! ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Negra, sí, negra, soy! ¡Negra, negra, negra, soy! ¡Negra, sí, negra, soy! ¡Negra, negra, 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 soy! Y hoy en adelante no quiero lasciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sin sabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¡Y qué lindo suena! ¡Negro! ¡Y qué ritmo tiene! ¡Negro, negro, negro, negro! ¡Negro, negro, 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 negro! ¡Al fin! ¡Al fin comprendí! ¡Al fin! ¡Ya me retorcero! ¡Al fin! ¡Ya avanzo segura! ¡Al fin! ¡Avanzo y espero! ¡Al fin! ¡Y bendigo al cielo porque quito Dios que negro hasta bache fuese mi color y ya comprendí! ¡Al fin! ¡Ya tengo la llave! ¡Negro, negro, 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 negro! ¡Al fin! ¡Al fin!